Música Celebrando la solemnidad del Corpus Christi recordamos que Jesús nos dijo Yo soy el pan bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a dos discípulos diciéndoles Vayan a la ciudad, le saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua Síganlo y en la casa a donde entre, díganle al dueño El maestro pregunta ¿Cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Les enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta Prepárennosla allí Los discípulos se marcharon Llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua Mientras comían, tomó pan y pronunciando la bendición lo partió y se lo dio diciendo Tomen, esto es mi cuerpo Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron Y les dijo, esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos En verdad les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos Palabra del Señor Jesús estaba en la cena con sus discípulos, tomó el pan en sus manos Lo bendijo, lo partió y se lo dio Y les dijo, tomen, este es mi cuerpo Allí nace la Eucaristía Pero quiero recordarles hoy, celebrando el Corpus Christi Que la Eucaristía, que es presencia viva del Señor Tiene tres momentos muy importantes que es necesario entenderlos, vivirlos y asumirlos Cada vez que celebramos la Eucaristía, la Santa Misa, hacemos parte de la cena del Señor y tomamos su cuerpo De allí nace la misión de la Iglesia Es el alimento de la libertad, es el alimento de la fraternidad y del amor De allí nace la fuerza misionera de la Iglesia Por eso es tan importante que todos los cristianos católicos participemos del pan de vida Participando vivamente en la Santa Misa y en la Eucaristía Pero además, en los sagrarios del mundo está presente Jesús para la adoración Es hermoso ver a jóvenes, a niños, a adultos En un diálogo silencioso con Jesús e Eucaristía Porque tenemos la certeza de que ese pan bendecido, ese pan consagrado Allá en el altar es presencia de Jesús que quiere habitar con nosotros Que se queda para que lo adoremos y para que entremos en esa relación de amistad Además, del sagrario sale la Eucaristía, el pan de salvación Que va a ser llevado a los enfermos, a los ancianos, a los que no pueden participar en la Eucaristía Y hoy quiero agradecerle a los ministros extraordinarios de la comunión En tantas parroquias que llevan el pan desde el sagrario hasta el lugar donde está el enfermo Porque permite el encuentro de Jesús pan de vida con aquel que está sufriendo una postración o una enfermedad Miren cómo es de misionera la Eucaristía Primero el encuentro con la presencia de Jesús, el pan de vida en la Santa Misa Segundo la adoración que nos lleva al silencio cercano y a la amistad con Jesús Y de allí brota la misión para que sean consolados los enfermos Que Jesús siga siendo pan de vida, pan de misión, pan de salvación Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén